En el próximo capítulo Esos ineptos guerrilleros no son capaces de hacer nada Castañeda lo que tuvo fue suerte amigo Hasta que dejaste ver la cara de perro traidor Estamos a mano mi comandante Acaba de firmar su sentencia de muerte Veremos cual de los dos se muere primero Si la idea es darle de baja, este es el momento Lo tenemos acorralado y corriendo por ahí Otro de los advirtió Abel Maecha estaba torciendo con los guerrilleros Sobreviviendo a Escobar La historia tras las rejas